El presidente López Obrador habló nuevamente de los hechos ocurridos en Culiacán el jueves pasado. Aseguró que no sabía nada sobre el operativo para detener a Ovidio Guzmán, pero afirmó que volverá a intentar capturarlo sin derramar sangre. Asimismo, reiteró que quien considere que cometió un delito por apoyar su liberación puede proceder legalmente. Sin embargo, dijo que por encima de las leyes está la vida humana. Oiga, ¿de qué platicarán en las mañaneras antes? Yo no estaba informado, no me informan en estos casos, porque hay una recomendación general, hay un lineamiento general que se aplica. Le tengo mucha confianza al secretario de la Defensa. No puede haber impunidad, nada más que hay que cuidar a la población. No deben de haber los llamados daños colaterales. Y para eso, la inteligencia, más que la fuerza. ¿Qué opina al respecto? Oiga, y sobre algún tipo de responsabilidad que pudiera haber tenido el gobernador de Sinaloa, Quirín Ordaz López Obrador, salió en defensa, pues aseguró que se trató de un operativo 100% federal. También habló sobre la fuga de algunos reos del penal de Culiacán. En el caso del gobernador, no tiene él responsabilidad. Esto fue una decisión y un operativo de la federación, del gobierno federal, de manera particular de la Secretaría de la Defensa. O sea, no tiene ninguna responsabilidad, no, para poner las cosas en su lugar. Los reos escaparon porque hay delincuentes en la cárcel de este grupo y tomaron a los custodios, no hubo resistencia. Gracias. 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 Gracias.